Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Porque hay uno solo que puede dar salvación Vida eterna, confianza, fe Seguridad, gracia Poder, hay uno solo Y se llama Jesús Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Bueno, Jesucristo murió en la cruz Dice que Dios cargó en él el pecado de todos Todos los errores nuestros fueron cargando Que él llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades ¿Para qué? ¿Para qué las llevó? No es para que desaparezcan Es para que yo tenga victoria en medio En medio del problema Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Mayor es el que está en mí Que fuera de mí Por eso Sacude los demonios que hay ahí en tu vida Porque no los quiero adentro Los quiero Afuera Afuera Como dijo Jesús a Lázaro Sal fuera Dígalo fuerte Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Porque no necesitas razones para que te sientas persona No necesitas razones para que te sientas vivo No necesitas razones para que te sientas que tienes proyectos Que tienes ganas Que quieres realizar cosas Que quieres cambiar Y que vas a cambiar Solamente necesitas El espacio que le des En ti Y el espacio que te tomes En él Mi alma clama por ti Chao Chao ¡Gracias!